Bienvenidas a Wee por Wee, mujeres emprendedoras. Es un gusto saber que están del otro lado. Mi nombre es Daniela Bruno y desde este canal de comunicación les vamos a estar dando herramientas, tips, consejos, absolutamente de todo para que puedan lograr su emprendimiento y lo hagan con éxito. Y en esta sección de tutoriales la tenemos a Flavia Cores, que nos va a estar enseñando cómo darle vida a tus fotos. Lo querés entender, es mucho más fácil. ¿Viste cuando hay una foto de una tacita de café y el humito se mueve? Bueno, Flavia nos va a enseñar cómo darle vida a tus fotos de esa manera. Presten mucha atención. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en un nuevo tutorial de Wee por Wee. Como ustedes saben, a mí me encanta traer nuevas herramientas para que puedan aprovechar al máximo el potencial que tienen nuestras redes sociales y crear contenido atractivo, visualmente interesante, para seguir captando audiencia a sus redes sociales. Hoy las quiero invitar a manejar una herramienta que nos permite poder incorporar algunos elementos en movimiento y también sonido a fotos estáticas. Está buenísima y se llama Vimash. Presten atención. Buscamos la aplicación Vimash, que es este blanco con la B corta en negro. La verdad que es muy sencilla y tiene un montón de opciones. En este caso voy a ir a más, voy a subir una imagen de café, y lo que le voy a agregar es, por ejemplo, un humo, como si el café estuviese bien calentito. Voy al apartado comida y bebida, busco vapor, lo acomodo, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, puedo acomodarlo. Ahí me gusta cómo queda, le da mucho realismo. A la imagen voy a sonido. Por ejemplo, quiero hacer de cuenta que es una mañana en un campo, entonces le agrego unos pajaritos. Ahí me gusta. Podría, si quisiera, agregarle texto, recortar la imagen. En este caso me gusta así. Voy a exportar. Acá ya se creó mi video. Presiono en guardar. Video. Voy a chequear que ya se haya guardado mi video. Presiono. Ahí ya tengo mi video terminado. Loopeado, obviamente, que puedo subir a mis redes sociales. Recuerden que las versiones gratuitas de este tipo de aplicaciones tienen una limitación en la cantidad de contenidos que podemos crear. Sin embargo, está bueno que podamos conocer las herramientas y poder aprovechar para ir mechando, para ir intercalando con otros contenidos tal vez más estáticos. Entonces, poder darle un poco más de jerarquía a nuestro contenido, a nuestras imágenes, a los posteos que realizamos cotidianamente en las redes. Así que ya la saben, se llama Vimash, nos permite, como en este caso, ponerle humito al café y ponerle unos pajaritos de fondo. Todo eso transmite, genera una sensación diferente que si fuese solamente una foto. Así que aprovechen todas las herramientas que tienen al alcance para seguir creando nuevos contenidos y dejen volar la imaginación. Nos vemos en un próximo tutorial acá en Wee por Wee. Bueno, ¿cuántas aplicaciones tenés en tu celular? ¿Cuántas bajaste? Ahora sé otra cuenta. ¿Cuántas usás? Y ahora llegamos al final. ¿Cuántas usás? Y la usás bien. Bueno, mujeres, hay que aprender a usar las aplicaciones de celular. Hay que aprender todo lo que nos dice Flavia, ¿eh? A tomar nota o a mirar cuántas veces sea necesario este consejo que nos estuvo dando ella. Si les gustó la nota, le ponen un me gusta y compártanla porque esto sirve absolutamente para todas. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube Wee por Wee punto emprendedoras. Es muy fácil y ahí les va a estar llegando todo lo que nosotras vamos a estar subiendo en cuanto a contenido. Y recuerden que emprender te cambia la vida. La vida que tenés por la vida que querés.